¡Seguimos con la Casa de Calacas y Risen! ¿Le gusta la cumbia allá afuera? Pues viene cumbia señores ¡Fui a la Casa de Calacas! ¡Rica cumbia! ¡Reggae! ¡Y eso dice! Como el fantasma que nadie vio ¡Aquí esto soy yo! Si tú quieres puedes buscarme Pero nunca vas a encontrarme Entre la gente y la ciudad Me siento yo al caminar Y ganas bien parecidas Pero nunca te vas allá Y a veces rasas Y a veces rasas Y a veces rasas Y a veces rasas Búscame, búscame, búscame Y al mismo lugar no regresaré Yo me iré, he perdido el abandonado Esos no me llame a llamar tu rumbo Y voy a todo así, en el mismo seguiré Mi venas y alegría, mi camino no pararé Y búscame, búscame 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 Y búscame Y búscame Yo me 39 Víctor Y búscame Buenas tardes, casa de Jalajas. ¿Qué dice? Son las cuatro diecinueve Ya llegó la hora, dos testas Hay que prender fuego, ¿dónde estás? Cuidado que te quemo Llego en la libertad y ando en las nubes Ya mis males son pura felicidad Ando buscando la luz y me siento perdido en la tierra Ando buscando la libertad de los males en la escena ¿Dónde estás que yo te encuentro? ¿Dónde estás que llegó la hora? Si lo buscas es como el viento Si lo encuentras es libertad Son las cuatro diecinueve ¿Dónde estás? Ya llegó la hora, dos testas Y hay que prender fuego, ¿dónde estás? Salgo al campo, me pongo a rezar Lago las estrellas, bajo la lucha Llego la hierba, la paz natural Y no el de Guajaco Y una taza El de la Cataclas Me van a escuchar Soy hijo del viento El sol y el caguán Con el corredor del cielo Y descarga mi boca Y la belleza de mi reina Y mi sol sin pensar que te quema Son las cuatro diecinueve ¿Dónde estás? Ya llegó la hora ¿Dónde estás? Ya hay que prender fuego, ¿dónde estás? Cuidado que te quemo, ¿dónde estás? ¡Dice! Son las cuatro diecinueve Ya llegó la hora Hay que prender fuego, cuidado que te quemo Son las cuatro diecinueve ¿Dónde estás? Ya llegó la hora ¿Dónde estás? Hay que prender fuego, ¿dónde estás? Cuidado que te quemo ¿Dónde estás? Son las cuatro diecinueve ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya hay que prender fuego, ¿dónde estás? Cuidado que te quiero donde estás Once again, we are Casa de Calacas From East Asia, se ateles, much shoutout to Belén Thank you, Kenzal, for inviting us here tonight Sigue el ritmo y esa bola, como no Thank you guys for sticking around The flyer said 7 o'clock, pero ya sabes aquí se arma Con las razas de junta, positive vibrations Y se dice, Casa de Calacas Ven mi nena, ven a bailar esta cumbia Ven mi nena, ven a bailar esta cumbia Ven a bailar, ven a gozar, ven conmigo a qué lugar Ven a bailar, ven a disfrutar de esta cumbia que te va a gustar Ven mi nena, ven a bailar esta cumbia que te va a gustar Que el ritmo de mi cumbia que te va a gustar Que el ritmo de mi cumbia que te va a gustar Que el ritmo de mi cumbia que te va a gustar Que el ritmo de mi cumbia que te va a gustar Que el ritmo de mi cumbia que te va a gustar Que el ritmo de mi cumbia que te va a gustar Que el ritmo de mi cumbia que te va a gustar Que el ritmo de mi cumbia que te va a gustar Que el ritmo de mi cumbia que te va a gustar Que el ritmo de mi cumbia que te va a gustar Ven a bailar, ven a bailar, ven a gozar, ven conmigo a ese lugar Ven a bailar, ven a disfrutar de esa cumbia que te va a gustar A la cerca de mi, te voy a ir en la que es lo que te crees Te traigo dentro de mi mente y no me puedo deshacer No son sojos, tanitos, tan bien yo no sé lo que sé Entienden, vamos a la vista a bailar Vamos a bailar Mira cómo huelen las caderas y al ritmo de mi confianza Mira cómo huelen las caderas y al ritmo de mi confianza El de la guitarra tenemos el señor Israel ¡Gracias! 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 y Aslan Underground, so come check it out, it's a pretty cool line up man, we got free tickets, hit us up for tickets, Casa de Calacas, Quito Sol, believe I saw my boy limón earlier here, my shout out to Jamona on the house too. This is original music, Diableto para todo, lo agatito xana aquí, let's go. I'm going to be the one, I'm going to be the one, I'm going to be the one. Ay, Diablito, Diablo, Diablo, Diablo. Ay diablito, diablo, diablo Ay diablito, diablo, diablo Ay diablito, diablo, diablo Este es el baile de diablito Vengan todos y vamos a gozar Este es el baile de diablito Vamos todos, vengan a bailar Te voy a provocar Provocarte con los vicios Que nos hacen pegar Regando, bailando, tomando, cantando Ay diablo, ay diablo Ay diablo, ay diablo Regando, bailando, tomando, cantando Ay diablo, ay diablo Ay diablo Ay diablo Diablo, diablo Ay diablo Amor, bailando, acto Mi coca o globo Debo, eh diablo Ay diablo Diablo, diablo Ay diablo Mi coca o globo ¡Venga! 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 En el acopón tenemos al señor Gustavo Flores. ¿He visto lo gustó? Un poco de salsa con el torno a esa que te hago acá. ¡Dice! ¡Venga! ¡Venga! y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!